¡Ah! ¡Listo! ¡Hola! ¡Qué felisa! No te esperaba. ¿Cómo? ¿Todavía haciendo las camas? Es que acabo de lavar las colchas en la automática. ¿Quién lo diría? ¡Eso es fatal! ¡Ay! ¿Qué pretende? ¡Lavarla con nuevo gas! Es el que limpia más a cualquier temperatura. Es de fibra, así que hay que usar un programa frío. Aquí lo pone. Luego, la compararemos con la que lavó tu detergente. ¿Qué? ¿No dices nada? ¡Estoy impresionada! Nunca hubiera creído que lo dejaría más limpio que mi detergente. Pero con tu Dash, la colcha parece otra. ¡Eso no es todo! Lo has visto en un programa frío. Pero Dash limpia más a cualquier temperatura. Mira, te lo probaré con un programa muy caliente. ¡Con esta salada! ¡La lavaré yo con Dash! Nuevo Dash. Es el que limpia más a cualquier temperatura. ¡Gracias!